Es fácil triunfar en esta vida, pero pocos tienen calidad Se valora antes un billete y eso no es virtud, se llama a comprar Soy feliz escuchando a la gente, las personas que escuchan mis temas Vibro al ver cómo se sienten cuando sienten todo lo que expresan Dijeron que no tenía sentido, que solo era pérdida de tiempo Ahora mi voz sube a lo más alto, pero tranqui que yo piso el suelo Que les den valor a los que crean, por aquellos que puedan volar Y elegir si quieren más basura o más letras que contengan calidad Yo no pierdo toda mi esperanza, pero quisiera poder brillar Pa' toda esa gente que me apoya y para que sientan lo que saben luchar Yo no quiero ser todo un ejemplo, tampoco pretendo ser mejor Quiero solo expresar lo que siento, que llegue directo a tu corazón